Te doy la bienvenida a este fascinante viaje a través de la vida y obra de uno de los genios más destacados en el campo de las matemáticas y la física. En este video nos vamos a adentrar en la historia de Jean Baptiste Joseph Fourier, un visionario cuyas ideas revolucionaron nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Desde sus humildes comienzos en una pequeña ciudad francesa, Fourier demostró un talento excepcional para las matemáticas desde una edad temprana. Su curiosidad insaciable y su pasión por el conocimiento lo llevaron a embarcarse en un viaje intelectual sin precedentes, que cambiaría para siempre la forma en que entendemos los fenómenos físicos y las ondas. En este video nos vamos a adentrar en la vida de Fourier, descubriremos como sus teorías sobre el análisis de series armónicas sentaron las bases para el campo de la transformada de Fourier. Curiosamente este video lo estás viendo gracias a la transformada de Fourier, sin él no tendríamos telecomunicaciones, andaríamos descalzos y con ruedas cuadradas. Vamos a explorar esas contribuciones pioneras en el campo de la transferencia de calor con sus poderosas series trigonométricas. Si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte, si están tus posibilidades únete a los miembros del canal y disfruta de 19 cursos de matemáticas universitarias incluido el curso completo de análisis de Fourier. Abróchate los teoremas, yo soy el profe John y esto es Matt Fucking Rocks. La biografía de Joseph Fourier. Nacido el 21 de marzo de 1768 en Auxerre, Francia, fue un matemático y físico reconocido por sus contribuciones en el campo de la teoría de las series y la transferencia de calor. Su vida estuvo marcada por su dedicación al conocimiento y su incansable búsqueda de la verdad científica. Fourier comenzó su educación en el colegio de Auxerre donde mostró su talento excepcional para las matemáticas. En 1787 a la edad de 19 años ingresó a la Ecole Normale Superiore en París. Una, y me voy a poner de pie, de las instituciones educativas más prestigiosas de Francia desde 1787 y a la fecha. Durante este tiempo estudió matemáticas y física y se destacó tanto en el ámbito académico como en el científico. En 1793 tras la revolución francesa, Fourier fue arrestado, lo metieron a la cárcel, al bote como decimos aquí en México debido a su conexión con la nobleza. Por andar rodeado de gente de la nobleza le tocó cárcel a Fourier. Pasó varios meses en prisión pero afortunadamente gracias a Gauss fue liberado también por la intervención de Antoine Lavoisier. Otro destacado científico de la época fue el que pagó la fianza y ayudó a Fourier a salir de la cárcel. Después de su liberación, Fourier continuó sus estudios y trabajó como profesor en la Ecole Normale Superiore. En 1798, Fourier acompañó a Napoleón Bonaparte en una expedición a Egipto como parte del equipo científico y técnico. Era amigo de Napoleón. Si ve las imágenes tienen un parecido excepcional y me parece que también los dos eran muy bajitos. Durante su estancia en Egipto, ya que lo llevaba Napoleón, Fourier realizó estudios sobre la teoría de la conducción del calor y las propiedades matemáticas de las pirámides. Hay una influencia del Egipto antiguo con Fourier. Estas experiencias influirían en sus investigaciones posteriores. En 1801, Fourier presentó su tesis doctoral sobre la propagación del calor en sólidos, lo que le valió el reconocimiento en la comunidad científica. En 1807 publicó su famosa obra Teoría Analítica del Calor en la cual introdujo el concepto, me voy a volver a poner de pie porque esto es épico, de la serie de Fourier. Fourier ocupó, inventó una nueva herramienta para poder estudiar la propagación del calor. Esas series de Fourier que son enseñadas en todas las ingenierías y nos dan unas aplicaciones tan hermosas. Esta aplicación en la resolución de ecuaciones diferenciales, las series se utilizan para descomponer una función periódica combinación infinita de funciones sinusoidales, es decir, senos y cosenos. La teoría de las series de Fourier tuvo un impacto tremendo en diversos campos, desde la física y la ingeniería hasta la música y la imaginología. Su aplicación revolucionó el estudio del calor y sentó las bases de la actual teoría del calor. Además de su trabajo en la teoría del calor, Fourier también realizó contribuciones en otras áreas de las matemáticas y la física. En 1822 fue nombrado secretario perpetuo de la Academia de Ciencias en Francia, donde desempeñó un papel importante en la promoción de la investigación científica y el apoyo a jóvenes talentos. Tristemente, Fourier falleció el 16 de mayo de 1830 en París, dejando este legado duradero en el campo de las matemáticas y la física. Su enfoque innovador y su pasión por el conocimiento continúan siendo una fuente de inspiración para todos los científicos y académicos en el mundo. Estas ideas también se ven plasmadas hoy en día con la transformada de Fourier en telecomunicaciones, que en un momento te voy a hablar de esa transformada que cambió al mundo. Antes de continuar, quiero invitarte a formar parte de los miembros del canal, donde tendrás 19 cursos de matemáticas universitarias, partiendo de cálculo universitario nivel Harvard, métodos matemáticos para la física, cálculo tensorial, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales. Si estás muy básico, puedes tomar el curso de matemáticas para la universidad. Y por supuesto, entre esos 19 cursos encontrarás el curso de análisis de señales y sistemas, también conocido como análisis de Fourier. Si eres informático, si eres computólogo, este curso es para ti. Ahí encontrarás toda la herramienta matemática por la cual hoy le hago homenaje al gran Fourier. Hoy en día, casi 2.000 miembros forman parte de esta gran comunidad y mes con mes pagan la membresía del canal, que serán los dos dólares mejores invertidos de tu vida. Si están tus posibilidades, únete y disfruta de todos estos cursos y el nuevo curso de geometría diferencial con el cual puedes entrar a relatividad general. Y ahora continuamos con este homenaje que le hago al gran Fourier. La transformada de Fourier es una herramienta matemática que descompone una función periódica o no periódica en una combinación de funciones sinusoidales. Fue introducida por Fourier y ha sido fundamental en el análisis de señales y la resolución de problemas en diversas áreas de la ciencia y la ingeniería. ¿De qué trata todo esto? ¿Por qué es tan grande? ¿Por qué es tan importante esta transformada de Fourier? Quiero que te imagines que vas a enviar una hamburguesa a un amigo. Se la vas a enviar por paquetería. Imagina que esa es la señal que tienes que mandarle a tu amigo. Si le mandas la hamburguesa ya armada con su pan, su carne, sus vegetales, sus papas, es posible que para transportarla sea muy difícil y además puede que todo se te revuelva. ¿Pero qué te parece si esa hamburguesa la separamos en pan, la separamos en la carne, la separamos en el jitomate, en la verdura, en la lechuga, aparte las papas? Todo lo mandamos de manera empaquetada individualmente. Es más fácil transportarlo y ya que llega con tu amigo solamente tiene que armar esa hamburguesa. Esa es la idea de la transformada de Fourier. Regresando a la parte matemática, la idea central de esta transformada es que cualquier señal, ya sea una onda de sonido, una imagen o una función matemática, pueden descomponerse en una serie de componentes sinusoidales que representan diferentes frecuencias. Estas componentes se denominan armónicos o frecuencias y cada una tiene una amplitud y una fase específicas. El proceso de aplicar la transformada de Fourier implica tomar una señal en el dominio del tiempo y convertirla al dominio de la frecuencia. Estamos haciendo esa transformación y esto se realiza mediante una fórmula matemática llamada la transformada de Fourier que es esta integral infinita que calcula la contribución de cada componente frecuencial en la señal original. La transformada de Fourier se expresa matemáticamente como una integral que toma la función en el dominio del tiempo y devuelve una función en el dominio de la frecuencia. Ahí en la frecuencia ya lo está descomponiendo. Esta función en el dominio de la frecuencia muestra las amplitudes y fases de los diferentes componentes sinusoidales que conforman la señal original. La utilidad de esta transformada, como te mencioné, es en el procesamiento de señales. Esta transformada es ampliamente utilizada en procesar y analizar señales. La transformada de Fourier es ampliamente utilizada en el análisis y procesamiento de señales. Como te dije al inicio, estás viendo este vídeo gracias a la transformada de Fourier que está descomponiendo tu monitor, tu computadora para que puedas ver este vídeo. Permite analizar el espectro de frecuencias de una señal, identificar componentes armónicas, filtrar ruido y comprimir datos. En telecomunicaciones, la transformada se aplica en la modulación y demodulación de señales, la compresión de datos en sistemas de transmisión, la ecualización de canales y la cancelación de interferencias. El audio que estás escuchando, todo lo estás viendo modulado. Mi voz la estás escuchando vía esta transformada de Fourier. En la imagen y procesamiento de vídeo, la transformada se utiliza de nuevo para analizar y procesar estas imágenes y vídeos. Los filtros que ocupas en tu celular están siendo modificados vía la transformada de Fourier. El filtrado, detección de bordes, compresión y mejora de calidad. En la acústica y la música, esta transformada analiza y sintetiza el sonido para darle esos componentes armónicos de una señal de audio, sintetizar instrumentos musicales y comprimir archivos de audio. Famosos MP3, esa compresión musical en flag, todos esos formatos son gracias a la transformada de Fourier. En medicina, se aplica la resonancia magnética y la tomografía computarizada, donde se utilizan para obtener imágenes precisas y detalladas del interior del cuerpo humano. En física y astronomía, se puede analizar las señales provenientes de telescopios y en la reconstrucción de imágenes astronómicas. También se utiliza en el estudio de fenómenos oscilatorios y ondas en física. Ese telescopio, esas imágenes que traes en tu celular del cosmos, son gracias y viajan a través de la transformada de Fourier. La serie de Fourier La serie de Fourier es una representación matemática que permite descomponer una función periódica en una combinación infinita de funciones dinosoidales. Esas funciones periódicas es como tú con tus errores que una y otra y otra vez sigues cometiendo los mismos errores. A esto le llamamos el periodo de una función. Si tenemos esa característica, podemos descomponer a las funciones en una suma infinita de senos y cosenos. Desarrollada por supuesto por Fourier a principios del siglo XIX, ella ha sido ampliamente utilizada en análisis de señales y fenómenos periódicos. La idea detrás de la serie de Fourier es que cualquier función que sea periódica, si no es periódica la cortamos y la hacemos periódica, se puede expresar como la suma de múltiples componentes senos y cosenos, cada una con su propia frecuencia, amplitud y fase. Estas componentes se llaman armónicos y están relacionados con la frecuencia fundamental de la función periódica. Tenemos esas fórmulas integrales para calcular cada uno de los coeficientes A0, AN o BN. También podemos ver esta serie como una serie exponencial donde involucra al número Y y esa identidad de Euler. La serie de Fourier se basa en la premisa de que cualquier función periódica puede aproximarse con precisión utilizando una combinación de armónicos senos y cosenos. Nos vamos acercando cada vez más, nos vamos pegando cada vez más a la función y esa cantidad de armónicos determina la calidad de la aproximación. El proceso de descomposición de una función periódica de una serie de Fourier implica encontrar esos coeficientes. Son los ejercicios que haces en el salón de clases encontrar AN, BN con esas integrales. Representan las amplitudes de los diferentes armónicos presentes en la función. Estos coeficientes se calculan mediante fórmulas específicas con las fórmulas de los coeficientes de Fourier. Ya que los obtenemos, es posible reconstruir la función periódica original sumando los armónicos ponderados por sus respectivos coeficientes. Cuantos más términos de la serie se tomen en consideración, mayor será la precisión de la aproximación a la función original. Puedes ver cómo se va pegando cada vez más en cuanto voy agregando nuevos términos a la serie de Fourier. Esta ha tenido un impacto en diversas áreas de la ciencia y tecnología. Análisis de señales y sistemas se utiliza para analizar esas ondas sonoras y las señales eléctricas, el espectro de frecuencias, identificar componentes armónicos, filtrar ruido y realizar operaciones de modulación. En procesamiento de imágenes, se utiliza para descomponer y reconstruir imágenes digitales, filtrar ruido y realizar operaciones de compresión. En comunicaciones, la modulación de frecuencia y amplitud permite representar y analizar señales moduladas en el dominio de la frecuencia. En la óptica, se ocupa para analizar los patrones de interferencia y la descripción de fenómenos de difracción, como la formación de patrones en una rendija o en una red de difracción. Y en matemáticas y física, en la parte teórica, hay una serie, hay una rama de las matemáticas llamada análisis armónico. En lo particular, es el área del análisis en la que yo estudié, que yo me dediqué cuando estaba en la universidad. El análisis armónico es hermoso y todo esto se lo debemos al gran Joseph Courier. Curiosidades de Joseph Courier Como te mencioné, tuvo orígenes humildes. Courier nació en una familia humilde de Auxerre, Francia, el 21 de marzo de 1768, pero a pesar de su modesto origen, su talento matemático lo llevó a grandes logros. Esa influencia egipcia, durante su estancia en Egipto por parte de esa expedición con Napoleón Bonaparte, Courier estudió las propiedades matemáticas de las pirámides, lo que influyó en sus investigaciones posteriores. El encarcelamiento que tuvo en la revolución francesa, que fue arrestado durante esta revolución debido a que era amigo de Napoleón, liberado gracias a la intervención de La Boissière, otro científico destacado de la época. Un profesor y educador destacado, Courier fue profesor en la Ecole Normale Superiore en París, donde tuvo un impacto en la educación y formación de futuros científicos. Era un gran educador, un gran docente, y estando como profesor, fue quien empezó a ser conocido principalmente por su desarrollo de la transformada de Courier, esa herramienta matemática que descompone una función periódica en una combinación de funciones sinoidales. Fue pionero en el desarrollo de estas series de Courier, que estudiaba cómo se propagaba el calor e inventó estas herramientas para poder desentrelazar los secretos de la propagación en termodinámica. A Courier también te lo vas a encontrar en la teoría del calor, si eres un ingeniero que está trabajando máquinas térmicas, propagación del calor, vas a encontrar series de Courier y la transformada de Courier. Si no estás listo para ello, de nuevo te invito a formar parte de los miembros del canal y aquí tienes el curso completo de Courier y también ecuaciones diferenciales parciales, que es donde el poder de esa serie trigonométrica emerge. Fue secretario perpetuo de la Academia de Ciencias, nombrado secretario en 1822, una posición de prestigio que desempeñó hasta su muerte. Era amigo de Napoleón. Courier tuvo una estrecha relación con Napoleón Bonaparte, quien apreciaba y valoraba su genialidad matemática. Esta conexión proporcionó a Courier oportunidades y apoyo en su carrera. Tenía la palanca necesaria, tenía el respaldo de Napoleón, pero tristemente también lo llevó a la cárcel. Courier recibió numerosos honores y reconocimientos en su vida, pero gran parte de su trabajo fue reconocido y apreciado plenamente después de su muerte. Cuando él vivía, muchos no entendían el alcance que tenían estas teorías de Courier. Su trabajo en la teoría de calor sentó las bases de la rama moderna de la física conocida como la teoría de calor de Courier, que ha sido fundamental en el estudio y aplicación de la transferencia de calor. Courier generaba líneas de investigación, ramas de la matemática y de la física. Fue innovador en las matemáticas aplicadas. Fue de los primeros matemáticos en aplicar de manera significativa las matemáticas al mundo real, abriendo el camino para el desarrollo de la matemática aplicada moderna. De hecho, por eso dicen que Courier era un gran ingeniero. Actualmente, la transformada de Courier, desarrollada y hecha explícitamente por Courier, es ampliamente utilizada en la física de partículas para el análisis de datos experimentales y la extracción de información de señales complejas. El trabajo de Courier inspiró generaciones de científicos y matemáticos y su enfoque en el análisis de señales y fenómenos periódicos ha sido fundamental en el avance de la ciencia y la tecnología moderna. En resumen, la vida y obra de Courier ha dejado ese impacto en el mundo de las matemáticas, la física y la ciencia en general. Su genialidad matemática y su dedicación a comprender los fenómenos periódicos lo llevaron a desarrollar esa transformada y la serie de Courier, dos herramientas fundamentales en el análisis de señales y el estudio de ondas. Además de superar numerosos desafíos, contribuyó de manera importante al conocimiento humano. Sus investigaciones en la teoría del calor y sus aplicaciones de las matemáticas a la vida real lo convierten en una figura icónica en el campo de la matemática aplicada. Hoy en día, el legado de Courier está más vivo que nunca. Con todas las telecomunicaciones, con tus redes sociales, con la información, todo lo que tenga que viajar en la inmensidad de este espacio está viajando gracias a este gran matemático físico ingeniero, Joseph Courier. Si el video te gustó, dale pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal. Disfruta de estos 19 cursos de matemáticas universitarias. Son cursos académicos para que te vuelvas un verdadero crack en matemáticas. Serán estos 19 cursos el mejor amigo en tu camino universitario. De mi parte ha sido todo este pequeño homenaje que le hice a uno de mis matemáticos favoritos, Jen Batiste Joseph Courier. Yo soy el profe John, y esto fue Matt Pockin Rocks. ль Condenalte 뉴스 ¡Gracias!